Hola colegas, ¿cómo están? Yo soy Gus y hemos vuelto los vídeos, vamos a ver si este año lo puedo hacer un poquito más seguido. Y como primer vídeo del año lo que tengo hoy para ofrecerte es una caja de herramientas. Esta caja tiene dos cajones para guardar nuestras herramientas, tanto grandes como chicas. Si entras a mi canal vas a ver que yo ya tengo una caja grande para guardar nuestras herramientas, pero esta ya era demasiado grande, esta era casi un cajón con un baúl, también tengo un baúl, pero la caja que más se acerca a este vídeo que te voy a mostrar hoy te lo dejo acá arriba. Bueno esta es un poco más chica pero tiene dos cajones y cada uno de estos se subdivide. Para hacer esta caja de herramientas lo que vamos a necesitar son ángulos de una pulgada para el exterior de la caja y luego para los cajones un ángulo un poco más chico. Así también vamos a necesitar planchuelas de una pulga y luego de un tamaño menor y también lo que vamos a necesitar como hierro para poder hacer esta caja, la estructura de esta caja. Es hierro T. Para que se puedan deslizar bien los cajones vamos a utilizar rulemanes, unos grandecitos para que vayan dentro y nos facilite el abrir y cerrar de la caja. A esta caja de herramientas la vamos a cubrir con madera. ¿Vieron esa madera que se utiliza atrás de los placares? Si sabes cómo se llama, colócalo ahí abajo en los comentarios o si no yo después averiguo bien y te lo coloco ahí abajo en la descripción del vídeo. Y por último unas rueditas que yo me compré. Están fíjense qué buena que están. Están muy chetas, chetas, chetas. Y de esto yo compré cuatro para colocar abajo de esta caja para poder deslizarlo y quedó cheto. Si, bien, vamos al vídeo y después seguimos. Vamos a comenzar haciendo la estructura externa de este cajón y comenzamos cortando seis tramos de 40 centímetros de ángulo de una pulgada y luego dos tramos de 35 centímetros de planchuela de una pulgada. Vamos a comenzar con una pulgada y luego dos costos Usamos nuestro alquiler para unir los ángulos formando una U que después la vamos a cerrar con la planchuela que cortamos. Música Música Nos queda así, dos cuadrados que lo vamos a conectar una frente a la otra pero antes elegimos una que va a ser la base de esta caja y le hacemos cuatro agujeros del ocho o del nueve para luego ponerle las ruedas. Estos agujeros van a depender de qué tipo de rueda quieras colocarle. Música Música Ahora conectamos los dos cuadrados que para esta conexión cortamos dos tramos del mismo ángulo de 24 centímetros cada una y cortamos también dos planchuelas de la misma medida cada una. Música Música Los dos ángulos los soldamos en la parte de atrás de la estructura es decir, en cada esquina de los ángulos y las planchuelas por el frente. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Después cortamos dos hierros T de 39 centímetros de largo cada una y los soldamos por dentro de la estructura, justo por el medio, uno enfrente a la otra. No sin antes perforar en cada una unos agujeros a 10 centímetros de cada extremo. Esto es para colocar luego las placas. ¡Gracias! 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 Luego al frente de la estructura colocamos un ángulo en el cual en el medio se душ silencia. le hacemos una ranura para poder colocar un rulemán y así poder deslizar el cajón de arriba. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz A este ángulo lo soldamos en el medio, uniendo los hierros T. Música Para la parte de abajo hacemos lo mismo, pero la ranura lo hacemos en el medio de la planchuela para colocarle otro rulemán. Con esto terminamos la estructura externa de esta caja y la pintamos. Mientras se seca hacemos los dos cajones que van a ir dentro y comenzamos usando un ángulo un poco más chico que el anterior. Cortamos cuatro extremos de 38 centímetros y cuatro de 36 centímetros. Luego soldamos las piezas que nos van a quedar 36 centímetros de ancho. y 36 centímetros de largo cada una. Música 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 Me olvide hacerle perforaciones a los costados, háganlo antes de soldar porque es muy difícil de perforar. Son dos de cada lado, las de adelante con perforación del 4 y las de atrás del 8. Esta diferencia es porque la más chica es para sujetar la placa y la de atrás para colocarle los rulemanes que al mismo tiempo sujeta la placa. Música Después cortamos 8 segmentos de ángulo de 10 centímetros cada una y luego 4 planchuelas de 32 centímetros y 4 más de 34 centímetros. A esta planchuela le hacemos una perforación del 4 a una distancia desde los extremos de 10 centímetros. Música 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 Primero soltamos los ángulos en cada una de las esquinas de acá y luego los unimos cada una con las planchuelas que acabamos de cortar. Esto lo repetimos con el otro cajón. Música 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 Y listo las dos nos quedan iguales. Por último cortamos 12 segmentos de ángulo de 5 octavos y a cada uno le redondeamos dos de sus esquinas. Estos segmentos son para hacer las divisiones. La cantidad de divisiones o segmentos que van a tener cada una de las cajas va a depender de cuántas divisiones quieras tener. Yo te muestro cómo lo hice y lo podés copiar si te gusta. Música 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 A la caja de arriba la dividí por el medio. Coloqué dos ángulos separados por una planchuela que es para separarlas y me quedó ese espacio para colocar luego la placa que tiene esa misma medida. Estoy hablando del grosor por supuesto. Hice lo mismo del otro lado. Música 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 En la segunda caja la dividí en dos y a cada una con la misma separación. Hice lo mismo del otro lado. Música Música Ahora probamos las ruedas que en este caso no son ruedas sino rulemanes. Estos cajones llevan dos, uno de cada lado y como ven se desliza perfectamente. Música 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 Y listo lo pintamos y mientras se seca cortamos la placa que vamos a utilizar segmento por segmento cubriendo una por una los lados de la estructura externa. Música Música Y esto lo ajustamos con remaches. Esto lo hacemos tanto en la estructura de la caja desde la parte de afuera como en los cajones. Música 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 Nos vemos la siguiente semana con un video en vivo Hablando de este tema Y por supuesto comenzamos con el sorteo y todo eso Nos vemos la semana siguiente Chau ¿Ustedes saben que hace una caja en un gimnasio? Una caja fuerte Fuerte, caja fuerte, no, se entiende Chau